Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de autos en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. La planta de Chrysler en Saltillo produce su motor 4 millones. Se trata de un Pentastar Upgrade 3.6 LRU modelo 2019 que fue exportado a Canadá. Ciudad de México a 7 años de su inauguración, la planta de motores Saltillo Sur de Fiat Chrysler Otem Bills, FCA, alcanzó una fabricación de 4 millones de motores. Se trata de un motor Pentastar Upgrade 3.6 LRU modelo 2019, el cual fue exportado a Windsor, Ontario en Canadá, para la construcción de una Chrysler Pacifica. La celebración se realizó con la participación del personal de la planta, ejecutivos de la empresa y representantes del Sindicato de Trabajadores de FCA México. Desde su introducción, este motor ha sustituido el legado de seis motores V6 que van desde 2.7 LRU hasta 4.0 LRU en la cartera de Fiat Chrysler Otem Bills. Actualmente, el Pentastar se encuentra en los modelos más recientes de los vehículos Jeep Grand Cherokee, Dodge Durango, Jeep Wrangler, Chrysler Pacifica, Chrysler Pacifica Híbrida y Ram 1500-2019. Estoy muy orgulloso de este importante acontecimiento 22 meses después de haber logrado la producción del motor número 3 millones, comentó el vicepresidente de manufactura de FCA México, Jorge Luis Lares, a través de un comunicado. La planta motores sur ensambla los motores Pentastar Upgrade 3.6 L en las versiones WK, RU, RU Híbrido, JL y DT. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video. ¡Gracias!